Buenas noches, qué gusto para nosotros, Master Music, desde Chorrillos, poder llegar a los hogares a todas las familias del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Prado. Un saludo muy especial en esta semana que han estado celebrando a las personas adultas mayores, porque es muy importante recordar que tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Así que un saludo muy especial para todos ellos y especialmente para su directora general, la hermana Liliana Jovia Pérez. Gracias por la invitación, querida hermana. Un saludo a todo su personal, también docente y no docente. Y para el director, el magister Rubén Ramos Campos. Vamos a empezar con un poco de música, vamos a bailar. Acompáñenos desde casita. ¡Vamos, maestro! Y ahí, ¡a bailar! Nos preparan con las formas. ¡Alegía de vida! ¡Vamos! 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 La Vida 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 La Vida